En los motores actuales, el filtro de lubricante se reemplaza con más frecuencia que cualquier otro componente al que se le debe dar servicio. Es importante seguir los procedimientos correctos de instalación para garantizar una vida útil normal del filtro y evitar las fugas de aceite o posibles daños a los componentes internos del motor. La mayoría de los filtros atornillados de Baldwin incluyen diagramas en los filtros mismos que muestran los procedimientos de instalación correctos. Para instalar un filtro atornillado, desenrosque y retire el filtro usado primero, quitando también la junta del mismo. Quizás necesite usar una llave para filtros. Limpie la base de montaje con un paño limpio para quitar cualquier contaminante. Retire la envoltura protectora del nuevo filtro. Asegúrese de instalar todas las juntas requeridas e inspeccione el filtro para verificar que no está abollado. No use un filtro abollado. No importa cuán pequeña sea la abolladura. Aplique una película delgada de aceite limpio para motores a la junta del filtro. No utilice grasa. Alinear con cuidado la rosca del filtro con la rosca de la base de montaje para que no entre atravesado. Enrosque el filtro nuevo hasta que la junta haga contacto con la base. Siga las instrucciones del fabricante del filtro para el ajuste final. El diagrama en el filtro le indicará cuántas vueltas adicionales dar al filtro una vez que la junta haga contacto. Quizás necesite usar una llave de correa para filtros para garantizar el par de torsión apropiado. Coloque la llave cerca de la placa de base del filtro para evitar dañarlo durante la instalación. Un filtro que no está correctamente ajustado, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, puede tener fugas o se puede romper la empaquetadura. Asegúrese de que el nivel de aceite del motor esté al máximo. Arranque el motor y verifique que no hayan fugas. Apague el motor y verifique nuevamente el nivel de aceite. Agregue aceite si es necesario. Nuevamente, verifique que el filtro no está abollado. Una abolladura crea un área de esfuerzo concentrado y causa fatiga que puede acortar la vida útil del filtro. No se debe usar un filtro que esté abollado antes de instalarlo, ni que se abolle durante la instalación. Hay varios tipos de sistemas, tanto nuevos como antiguos, que utilizan filtros de cartucho en el mercado actual. Se pueden seguir algunas instrucciones comunes cuando se instale un filtro de cartucho. Limpie el exterior de la carcasa antes de retirar el filtro para mantener los contaminantes fuera del sistema de lubricación. Para abrir la carcasa del filtro, desenrosque la tuerca de la tapa del mismo. Quite el filtro y todas las juntas usadas. Limpie el interior de la carcasa del filtro con un paño limpio para quitar los contaminantes. Inspeccione el filtro nuevo para asegurar que se hayan incluido todos los sellos y juntas requeridos. Verifique también que el filtro no está dañado. No se deben usar filtros dañados. Reinstale el filtro y todas las juntas necesarias. Después de reinstalar la tuerca de retención de la tapa, verifique que el nivel de aceite esté al máximo y arranque el motor para comprobar que no haya fugas. Apague el motor y verifique nuevamente el nivel de aceite. Agregue aceite si es necesario. Cuando desheche filtros de aceite usados, recuerde seguir todos los reglamentos de la EPA en su área.